Mi nombre es Rubí Huerta, hablante de la lengua purépecha originaria de Santo Tomás, Michoacán, municipio de Chilchota. Soy madre, soy profesora de lengua purépecha en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. El diseño de las lenguas indígenas que se proclamó debe considerar que los hablantes que estamos en las comunidades originarias somos activistas, somos promotores, somos maestros. La lengua está siempre presente en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito cultural, en el ámbito de justicia y por supuesto que en la poesía. El hecho de que se tome en cuenta a los pueblos originarios en espacios tan importantes como exposiciones, muestras de cine, video, poesía, todo lo que tenga que ver con pueblos originarios, es importante mencionar que ha sido una lucha que lleva muchísimos años y el hecho de que podamos nosotros ganar esos espacios en estos tiempos es un avance, no es todo, pero sí considero que en este tiempo se ha volteado a ver más hacia los pueblos originarios. Hemos tenido más respuestas por parte del gobierno, pero también sin mencionar que hay muchas otras luchas que están siendo todavía pisoteadas que no son visibles y que bueno, dentro de todo este movimiento que hay cultural, de artistas, de pensadores, de activistas de pueblos originarios, es precisamente para posicionar y visibilizar el trabajo que están haciendo muchísimas personas que vienen detrás de nosotros, pero que también muchos ya no están aquí. Gobierno de México